El granado es un árbol bíblico, símbolo de fertilidad y abundancia. España es el principal país productor de granadas de la Unión Europea. El fruto que produce es la granada. Esta fruta tiene una piel muy dura y tiene en su interior una gran cantidad de semillas cubiertas de una pulpa carnosa y jugosa y de un color rojo intenso en plena madurez. Tiene un aspecto muy apetitoso y además muy saludable por su alto contenido en antioxidantes y beneficios medicinales. Esta fruta puedes comerla directamente al natural o tomarla en zumo, el cual puedes comprar durante todo el año o prepararlo tú misma. También puedes añadirla a tus ensaladas, dará un sabor muy exquisito y por supuesto también a platos calientes. La temporada del consumo de esta fruta fresca es en el otoño, más o menos por septiembre-octubre, aunque gracias a su comercialización y conservación puede aguantar unos meses más. Tanto el zumo como el grano de esta fruta contienen un alto contenido en nutrientes beneficiosos para el corazón, el cáncer y la longevidad. No contiene grasas saturadas ni colesterol y son muy ricas en vitamina C, K y en fibra dietética. Aunque todo hay que decirlo, contiene bastante azúcar. A pesar de eso ayuda a eliminar líquidos y es ideal para las dietas de adelgazar. También contiene muchos beneficios medicinales. Reduce el riesgo de ataques cardíacos. Mejora el flujo sanguíneo al corazón. Limpia las arterias de depósitos grasos. Reduce el desarrollo de cataratas. Mejora la diabetes. Fortalece los huesos y músculos. Disminuye la tensión arterial. Ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, entre ellos el de próstata y mama. También el de colon. Elimina parásitos intestinales. Mejora la salud bucal y de la piel. Todos estos beneficios, entre otros muchos más. He recopilado toda esta información de varias páginas de la web. Me pareció muy interesante ya que es un fruto que no es altamente conocido. Y cultivado por mi familia. Próximamente prepararé algunas recetas con esta fruta. Espero que sean de vuestro agrado y os animéis a probarlas. Y con esto me despido hasta la próxima receta.